Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de La Paz del mes de septiembre y bueno, vamos con esta segunda parte por una parte me he leído dos mangas uno ha sido Bakuman 18 de Sugumi Ovea y Takeshi Obata de Norma Editorial que es el tomo que se llama Sobrado y Abismo y bueno, ya quedan dos tomitos nada más para acabar, el 19 y el 20 es un tomo que me ha encantado vemos como hay personajes que ya se van cerrando sus historias vemos también como los personajes principales van madurando cada vez más y es un tomo que me ha encantado pero que vemos ya como se van cerrando ciertas cosas y el otro tomo que he leído de manga ha sido el tomo número 18 de Blue Exorcist de Kazue Kato que es de Norma Editorial y bueno, este salió en el mes de agosto y me lo leí ahora en septiembre perdón aquí vemos también como los personajes en sí van madurando la verdad es que no sé cuántos tomos va a tener la colección pero pinta larga todavía y bueno, me ha encantado vemos eso como los hermanos van madurando como los personajes en sí también lo van haciendo el dibujo está bastante bien a mí me ha gustado además nos dejará con un misterio abierto casi al final del tomo que se resolverá mi imagen en próximos tomos también me he leído este que es películas de Walt Disney el cuarto tomo de colección Jodar este lo quería sobre todo porque aparecía Mary Poppins es la historia prácticamente igual en algunas imágenes y luego bueno, nos aparecen otras como de otras historias como Tío Gilito como Ardillas como Leones y demás es un tomo que está bastante bien y ya os digo, a mí me encantó por otra parte también salió en este 5 de septiembre el tomo número 12 de Paper Girls y el tomo número 13 que es de Brian Kabaugan Cliff Chan Matt Wilson y Jared K. Fletcher de Editorial Planeta Comic vale 2,50 cada uno si no me equivoco y bueno, aquí vamos viendo más cosas que les van pasando cómo están en el pasado cómo se irán también cerrando cosas que ya se vieron en números anteriores que no tenían sentido y aquí las descubrimos y poco a poco va avanzando no sé cuántos tomos tendrá tampoco pero es una historia tan sin sentido que tiene sentido en sí y a mí me está encantando y también por última parte por último el libro en esta parte está Jasper al asesino del hacha de Ray Celestin de Alianza Editorial de Tapa Blanda es un libro que que yo se lo había regalado a una persona porque a mí me encantaba esta historia y bueno esa persona era mi madre y me lo dejó luego para leer me ha encantado está basado en un personaje real que es un asesino que hubo del hacha en el siglo principios del siglo XX y cómo se va a desarrollar todo y se va descubriendo quién es el asesino del hacha realmente aunque la vida real creo que nunca se llegó a descubrir quién era pero bueno es un libro de misterio tipo thriller que me ha encantado y bueno hasta aquí esta segunda parte de La Pada del mes de septiembre como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!